Supongo que ahora debo decirle lo que he aprendido. Mi conclusión, no. Pues mi conclusión es que el odio es un lastre. La vida es demasiado corta para estar siempre cabreado. No merece la pena. Hoy todo puede cambiar si tú quieres. Compruébalo, tira pa'lante que nada te frene. Inténtalo, el tiempo vuela por eso no esperes. Es un error, esconder tus sentimientos, esconder el amor. No debes, debes hacer lo que quieres. Tu corazón te enseñará ese camino si puedes, sigue, síguelo. Todos tenemos una estrella dentro, un esplendor. Mirando al cielo la luna se enciende, pídete un deseo. Con la música sentimos que todo va bien. Y los problemas se quedan a un lado, perdidos en el andén. Buscando risas imparables, busca días interminables. Busca soluciones en vez de culpables. Millonarios infelices a montones, no lo dudes. Ninguna fortuna protege contra el mal de amores. Todo es límite efímero, menos el amor verdadero. Lo me quieres, te quiero, valora eso más que el sexo, es eterno. Solo si tú quieres algo cambiará. Solo si tú quieres tu mundo se estabilizará. Nada es imposible, somos energía, viva canalízala. Merece la pena luchar, empieza ya. Solo si tú quieres volarás eternamente. Solo si tú quieres tirarás hacia adelante. Días de lucha, días de lucha. Si tu futuro está en tu mano, decide tu desenlace. Por todo aquello que se va y no vuelve. Por tu familia, por ti, por tu gente. Por las cosas importantes. Si tu futuro está en tu mano, decide tu desenlace. Aprenda a quedarte con lo bueno de las cosas. Y con la gente que te quiere, aprenda a sentirte libre. Cuando el mundo ahí fuera parece insensible. Cuando nada es seguro y todo es posible. Cuando la esperanza vive. Es cuando tienes que encontrar la clave, la verdad. Que te llene lo que hagas sin parar, sin esperar. Nada, el mundo está en declive. Pero la esperanza es máxima. Solo el fuerte sobrevive. Límpiate esas lágrimas. Este es el seno de esperanza que buscabas. El lado bueno de las cosas que tanto añorabas. Cuando la vida te enseña que es lo importante. Lo que ayer te parecía un problema. Hoy son tonterías gigantes. Todos tenemos fallos, tenemos heridas. Algunas se curan y otras son pa' toda la vida. Sigue sin parar. La fuerza determina al hombre como tal. Días de lucha, escucho hermano, nada nos podrá parar. Solo si tú quieres volarás eternamente. Solo si tú quieres tirarás hacia adelante. Días de lucha, días de lucha. Si tu futuro está en tu mano, decide tu desenlace. Por todo aquello que se va y no vuelve. Por tu familia, por ti y por tu gente. Por las cosas importantes. Si tu futuro está en tu mano, decide tu desenlace. Que viva el recuerdo de lo bueno y de lo mal aprenderemos. Cuando el camino que andemos nos enseñe quiénes somos. Somos polvo, un polvo, nos convertiremos. Seamos sinceros, sin miedo al pensamiento ajeno. Vivir de pleno. Escribo pa' vivir. Vivo pa' sentir. Siento pa' existir. Existo con un fin. Pillar el micro hasta llegar al cielo. Que vivan las frases que salen del corazón. Porque esconde fuego. Flow es Sia. De mi pa' ti, bro. Solo si tú quieres, hermano. Escúchalo. Nada va a cambiar echando tirón en el sofá. Si quieres que algo cambie. Cámbialo primero en ti. Ahí empieza todo. Solo si tú quieres. Tú quieres. Tú quieres. Gracias.